que es tomar fotos y subirlas, básicamente eso es para que... Hay un curso muy especial que vamos a dar que va a ser de fotografía porque nosotros lo que quisiéramos es que el INGUAT, que son los que venden el país vengan y de repente les compren sus fotografías, ¿verdad? Entonces otro servicio que nosotros podemos vender o que todo el tiempo estén alimentando la página tenemos la página de INGUAT, de Agesport, de Investing Guatemala o sea hay muchas entidades en Guatemala que tienen sus fanpages y le están pagando a Community Banners para que estén subiendo fotografías entonces en vez de subirlas solo en tu canal te podemos contratar para que tú las subas en el canal de ex entonces primero tenemos que pulir y vermos otras fotografías porque la gente quiere tener más fotografías de gente de ver qué se le está pasando entonces nosotros queremos tener gente así en todos los diferentes municipios de la ciudad para que realmente lo vean alimentando Vamos a ver por allá atrás ¿Usted para qué usa su Facebook? 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 ¿Usted para qué usa su Facebook?